El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el secretario de Gobernación Adán Augusto López acordaron con el presidente de Kansas City Southern de México, Oscar del Cueto, mantener la coordinación para potenciar el desarrollo económico y productivo del Estado y del país. En la reunión en la que se evaluaron las condiciones y acciones realizadas por la Administración Estatal para evitar bloqueos a las vías de comunicación terrestre, el titular del Ejecutivo de Michoacán reiteró el compromiso de garantizar la libre circulación para el traslado de mercancías a otros estados y el extranjero.